El número de casos en promedio no ha bajado el número de mil. Nosotros esperábamos que en algún momento esto retrocediera. Pero esto tiene que ver con todo esto que explicaba recién, digamos. Un mes muy especial y un inicio de una temporada estival que sin duda la gente la necesitaba. Entonces estamos esperando esto y estamos avisonando lo que está pasando a nivel país. Si nosotros vemos lo que hace a la propagación, y la propagación tiene que ver con la movilización de las personas, la idea es tratar de restringir un horario especial que no solo en verano incrementa COVID. Estamos teniendo camas bloqueadas por muchos accidentes de tránsito, por muchos accidentes en ruta. Y creo que si nosotros restringimos ese movimiento vamos a poder asistir a todas las personas que requieran una atención, ya sea COVID o no COVID. Y hoy cuanto más población alcancemos a vacunar en menor tiempo y antes que llegue el otoño, sin duda si alcanzamos este 30% que tenemos estimado, hemos ganado parte de la batalla. Es que tenemos una infraestructura que nos beneficia. No tenemos grandes polos de concentración de personas. Está diseminado a lo largo de los casi 800 kilómetros sobre el río Paraná, en los lugares de Laguna, como es Melincué. Creo que Santa Fe, por la dispersión que tiene geográfica, puede ofrecer al turista seguridad para hacer turismo en pandemia. Además, hemos logrado tener el Safe Travel, que es un reconocimiento de la Organización Mundial de Turismo, conjuntamente con la Organización Mundial de Salud, con los protocolos adecuados para hacer turismo en pandemia. Lo que nosotros estamos pidiendo para ingresar a la provincia de Santa Fe son dos cosas. Que bajen el aplicativo del formulario de verano que pone Naciones, un convenio que tenemos con Nación. Y el segundo es que tengan la aplicación de COVID del gobierno de la provincia de Santa Fe, porque eso les va a permitir, además de tener información, saber cómo manejarse ante cualquier duda, si alguno de los miembros de esta burbuja afectiva o familiar tiene fiebre, a qué centro asistencial le acercarse. Que también lo vamos a reforzar con cada uno de estos puntos que tenemos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe. ¡Gracias!